Música Eche amigo no más, eche mi llene Hasta el borde de la copa de champán Que esta noche de fara y de alegría El dolor que me arma que el ahogar Esa es la última fara de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho si hay otras de aquella Que no supe mi amor nunca le apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán Que todo mi dolor Bien, bien, tu lo he de hogar Y si la ve, amigo, siganle Que ha sido por ese amor Que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa Que tal vez también ella aún estará Ofreciendo el agumbrío de esta boca Y otra boca feliz la besará Esa última fara de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho si hay otras de aquella Que no supe mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán Que todo mi dolor Bien, bien, tu lo he de hogar Y chame, amigos, díganme Que ha sido por ese amor Que mi vida ya se fue ¡Gracias!